Música Hay camaros, hay sachichón Que se paran los perdidos Retoma el basur O sea, la tela que será Y sin negar ¿Puedo girar un pelito más para acá? Un pelín Sí, sí ¿No se escucha bien, Grace? Escucha muy bien Escuchen lo que voy a decir Porque quiero que, ojalá que De pronto esto lo tienen bien claro Y algunos sí, otros no Pero nosotros los cantantes Somos músicos Nosotras las cantantes Somos músicas y músicos Somos todos músicos Unos tocan instrumentos Y otros cantamos Y somos todos músicos En el inicio de la residencia Aprovechamos esta venida de Sofía Rey también Y logramos hacer un taller Para 50 mujeres En la comunidad de Monserrate Notavalo En coordinación con Ana Cachimuel Que es nuestra principal aliada Ahora, ¿cómo yo le voy a explicar al cajonero? Supongamos, o a alguien que va a imitar ese sonido Que eso tiene que sonar como un cajón Entonces yo voy a tratar de imitar los acentos Las intenciones de las articulaciones El ritmo De la mejor forma posible Para que eso suene como un cajón Entonces, vamos a hacer un Tricotum Tricotum Vino gente de Quito Montón Y también gente de muchas comunidades Mujeres sobre todo Y participaron de esta clase magistral Que dio Sofía Este evento lo vinculamos Con el movimiento Sin Chihuahar Micuna Que es de mujeres cantoras Y la residencia Sikuanga Miren El tema de la enseñanza Tiene que ver con la reciprocidad Tiene que ver con esto de Bueno, voy a llegar a un lugar Y voy a compartir algo Porque también me voy a llevar algo En la cosmovisión andina Se habla del Randy Randy Tuvimos la oportunidad De llevar a Sofía Otavalo De llevarla al mercado De que conozca la escuela De que observe sobre los proyectos Sobre los procesos Que comparta con Ana Que hablen Que estén ahí Y también como parte De este gesto De poder nutrirse Sofía De todos estos colores De esta realidad Andina Creo que también Es esta parte de That De esta parte de la escuela De esta parte de la escuela ¡Aplausos! Y sobre todo entrar al estudio con música que estaba recién compuesta, recién creadita, pero también compuesta como con mucho sentido para cada uno de nosotros. Todo lo creativo se dio desde el primer momento, entonces pues cada uno con su experiencia y su disposición, pues hay que también abrirse y dejar que te sugieren cosas, tú sugerir cosas también y pues estar abierto a aceptarlas, asimilarlas y aplicarlas. Finalmente todas tienen un punto de encuentro, conforman un gran canasto, una gran red, que pues es simplemente hacer la conexión y ya dejar que la música fluya. El sonido de la gaita me deslumbró mucho, fue muy interesante contar con dos voces femeninas, expresivas, lindas y afinadas, que no estoy tan acostumbrado a laburar en eso. Y bueno, y la verdad que también mucha información entre los músicos en cuanto a ritmos. Los instrumentos que tocamos y la música que conocemos tiene como un entorno familiar, pero hay un aporte diferente. Estuvimos dos semanas ahí metidos, hablando las canciones, ensayando las canciones, recordando las canciones, la típica que se te mete una melodía y que no se te sale hasta el otro día. O sea, como estuvimos muy en conexión con la música y eso hizo que la entrada al estudio sea fluida y que la música estaba ahí, latiendo en el imaginario de todos. El coltrain de la gaita. ¿El qué? El coltrain de la gaita. En el estudio la familia se agrandó, llegaron dos invitados increíbles. Estaba Vicente con su caña de pescar. Nada, muy gustosísimos de invitarle al Alex Alvear, que es un amigo hermano, que bueno, que ya tenía el contacto previo con Sofía Rey, con Urián Sarmiento, ya se conocían. Y fue súper lindo incluirlo dentro de esta última etapa. Bueno, también grabó Fidel, que ya venía acompañándonos desde la costa. Es un músico que también se adapta a las necesidades. Creo que se adaptó y fluyó junto con nosotros de una manera muy, muy bonita. Y también pudimos invitar a la Ana Cachimuel, que es una gran amiga cantora quichua de Otavalo, que es representante de su cultura. Cantó una canción que compusimos para ella en su nombre. ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! Veanlo como más finito. 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 y nos pudo acompañar en la parte de la costa y también del estudio de grabación Radio Cocoa apoyo, gracias y bueno, Ibermúsicas Ibermúsicas hizo posible todo esto y bueno, la insensata, que soy yo también entonces la insensata Ibermúsicas hicimos este proyecto y bueno ahora esperamos poder hacer otro día el arrozito el arrozito el arrozito